Brunelli luego del rebote le queda para Trasante, Trasante, venía para La Vega, La Vega pierde el balón El Cabeza Rodríguez quiere limpiar, entre dos, entre tres, lograr será para Lucas Hernández Juega hacia atrás para Jonathan Rack, Rack para el Cabeza Rodríguez y tenía Nolva Toca para Demen García, García, viene para Sebastián Rodríguez, juega para el Pato Sánchez, parece para Hernández El Pato Sánchez pierde el balón, no podía ahora Ramiro Cristóbal, se va al piso, juega Sarabia, Sarabia para Abel Ha venido una buena pelota para Santiago Menchenko, arranca el Ruso, va a pisar el área Viene el centro, saca Brunelli con el golpe de cabeza, el Pato para el Cabeza, le puede pegar Viene el centro, entra Abel, Sánchez, a ver, gol, 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 gol Despeñaron Abel Hernández, un error defensivo de River, que le queda la pelota servida al pandense Cuando debe ser la primera llegada de Peñarón en el partido, ya River se montró endeble Peñarón respira, en una tarde gris en el campeón del sillo, ganó la cero Doble descuido de River, primero por el espacio que le dieron a Abel Menchenko, el pelotazo que mete Peñarón sobre la banda izquierda El escape de Abel Menchenko, la entrega para Sánchez, Sánchez que consigue además encontrarlo bien libre Al Cabeza Sebastián Rodríguez y el envío hacia el área, al que van a atacar dos jugadores Sánchez, que es el jugador que le hace el pase, Al Cabeza y Abel Hernández Abel pasa de largo en el primer envío, Sánchez no la puede controlar bien Pero bueno, le dejó la pelota a su compañero Y ante la saga de River, que miraba qué es lo que ocurría Cómo iba la pelota de un lado para el otro Abel la mandó en la red, ganó a Peñarón 1 a 0 No estaba jugando para esto, pero claro, es un equipo grande Y cuando le dan un cachón así, lo aprovechan Es el quinto de Hernández en el torneo Vamos que vamos, en Fútbol País Se viene con el centro de Chopitea Es un nuevo tiro libre de River, 42 minutos y medio Viene con el centro, se va cerrando Brunelli ¡Gol! ¡Gol! ¡River! El centro de Chopitea El cabezazo de Brunelli Entraron tres solo, eh Tres solo el cabezazo del zaguero Polo Lima Nada pudo hacer, que se quedó en el camino Lo empata River A los 43 del primer tiempo, 1 a 1 Pones ahí volante Jugás con todo el equipo retrasado Tratás de protegerte Jugás a la defensiva Y bueno, si después de acá Que tres jugadores de River entran solo Muchachas, sí, no Es increíble el gol que acaba de regalar Peñarón River le regaló el gol al aurinero Y ahora Peñarón es gentil también Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la fase 1 a 1 Ganó Brunelli por arriba Y todavía eso Que por arriba era más fácil Que ganaran los jugadores Peñarón Increíble, el partido que estamos viendo Es realmente película Empató River De cabeza a Brunelli el 1 a 1 Con un Peñarón Que juega Rematadamente mal Es el segundo de Brunelli en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País 1 a 1 El mercado Cabezazo de Chopitea Lucha El jugador López López con Chopitea Chopitea otra vez para López Lo corre Ferreira Mete el centro Saca Rodrigo Sarabia Pero le queda el balón Otra vez al futbolista Alfonso Alfonso juega para Chopitea Enganchó Juega y se apoya Con Santiago Brunelli Brunelli si al medio Con Ramiro Cristóbal Rodigado Y a los futbolistas De este ni arol Logra dársela para la vega Tira la pelota por un lado Corre por el otro Otra vez se gira y escapó Va a pisar el área Tiene el segundo River gol 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 River la vega Una buena jugada Y el centro Que viene hacia el medio Y López Para mí es el que termina Definiendo Metiendo Cuando Lima Estaba vencido El gol De River En el minuto Dieciséis River 2 Que lo da vuelta Que jugada De la vega Ya había avisado Es tuctor En el campeón Del siglo River 2 Peñarón 1 Que manera De escaparse En la acción Ofensiva Al equipo Darcenero Elaboraron la jugada De forma repetida Por los dos costados Otra vez Genera una conexión Y una dinámica Absoluta Para sacar ventaja En los desplazamientos Y después la vega Se la había escapado Un ratito Con un caño Al bajito Aguirre Garay Y ahora lo ve a venir Y la hace la del 30 Le toca la pelota Por un costado Y la va a buscar Por el otro Aguirre Garay Tira manortazo Intenta frenarlo Tirando Tirando de la camiseta No llega De ninguna manera La vega Va hasta el fondo Y observa Como va a venir López Y como viene Varone también Hacia adelante Y esta vez Varone No perdona Y de frente al arco Y frente a Lima Que se queda Como un espectador De lujo Pone el 2 a 1 River quería River atacaba Lo único que le faltaba Era hacer esto Aprovechar la jugada De gol Esta vez No perdonó Gana River Arias Regaló 45 minutos Arias Se equivocó En el armado Del equipo de Peñarol Y así Lo está pagando En esta jornada En el campeón del siglo Es el primero de Varone En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Aparece Abel Viene hacia el medio Lo controla Lo controla Viera Pedía falta Ferreira Para mí no había pasado nada Viene Santiago Brunelli El enganche del número 13 Hacia el medio Ahora Buena pelota para Varone Varone ¿Qué quiere jugar? Para Cristóbal Viene para Varone Va a quedarle la pelota Otra vez para River De López Juega por la izquierda Se va hacia afuera Va a ser lateral Va a ser lateral Para Eh Peñarol Que va a ser Sarabia Acerca de las 5 de la tarde No se muevan de ahí Eh No se muevan de ahí Gana River Dos goles contra uno De Ferreira Juega para Hernández Hernández Deja para Vansilla Vansilla hacia el medio Toca muy mal No podía llegar la pelota Y ahora se viene River Viene para buscar otra vez Para el futbolista López Viene pelota profunda Para el sector izquierdo Pelota muy larga No corre Sarabia Va a llegar López No acompaña ahora La Vega Viene para él Pisa al área La marca de Rossi Pelota hacia el medio Viene gol ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! El tercero Un calco Un calco Otra vez por el sector izquierdo Del ataque y derecho De Peñarol La pelota hacia el medio Peñarol lo da pie con bola River ahora le hace el tercero Peñarol empezó ganando River le hace tres Peñarol pierde River gana Y ahora jugando otra vez Viene el pibe Que empieza a hacer goles importantes ¡Aunquino! River tres Peñarol Peñarol uno Tarde Tarde de terror Tarde Memorable para River Oscura para el carbonero Increíble la conexión otra vez de River En velocidad La lentitud de Peñarol es alarmante En velocidad López La Vega Y Barone ¿Cómo los miraban los jugadores Peñarol? Si no llegan No llegan a cubrir un espacio No llegan a nunca alcanzarlos Y la velocidad de River hizo estragos Y ese estragos además Los pone al pibe Barone Después de tantas jugadas malogradas Arriba en el marcador Gana River tres a uno Con doblete del gurí Es el segundo de Barone En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País El Fútbol País Gracias.